Don't call it a comeback Lena, acá estamos con Jessy Te veo que todo, agradecido que nos hayas aceptado la entrevista A ustedes Y vamos directamente al grano Partiendo con la pregunta más cliché de todas Que todo el mundo la hace ¿Cómo fueron tus comienzos en la lucha libre? Cuando empecé a luchar ¿O qué me motivó a ser luchadora? No, cuando empecé a luchar Yo llegué a explosión Lo dije Llegué a explosión como fanática Mi papá en ese tiempo ayudaba En algunas cosas, mi papá es productor Y ayudaba Porque sabía que me gustaba mucho la lucha libre Y dijo, ya, vamos a hacer algo Y empezó a ayudar Y... Claro, ahí empecé a ver lucha libre Vi a muchas luchadoras que me llamaron La atención Y dije, oh no, yo quiero ser como Como ella Intenté meterme ahí Porque era la arena Y la marca que me gustaba Y no me dejaron Igual era muy chica Y entiendo que sea muy chica y todo Pero... No sé, me sentí como injusto Porque iba con un primo yo Más chiquitito Y... Tampoco a él le decían Vamos, súbete al ring Y a mí... No... Y él podía subirse y era menor que yo Y no me quedé con los brazos cruzados Decidí buscar y llegué a revolución lucha libre Donde me recibió Coyote Y Black Cambodian Warrior Y... Ahí me quedé Y de hecho mi papá Me dijo... Le dijo a mi primo Porque mi primo estaba ni ahí con... Con meterse Dijo, ya, apuesto que Jessy va a tener dos meses Y el otro no, tres meses Apostaron plata Y gané yo Porque... Llevo cinco años ya... Luchando y todo Gané yo Y nunca recibí plata de nada Así como que apostaron y todo Y yo... ¿Qué hay? Y... Así llegó la diva Y los entrenamientos eran bastante duros De hecho... Comenzaron... Eh... Eran muy intensos Y eran los sábados temprano En la noche Yo era muy chica Tenía trece años recién Y teníamos que estar a las ocho y media Había hasta las diez Y... Yo vivía lejos Y era en San Joaquín Entonces una hora y media Me dio para mi casa Era complicado para mí ir todos los días Y aunque no iba todos los días Fui la única que quedó en esa escuela Y... Fue como muy... Impresionante porque había mucha gente Que estaba muy motivada Y de hecho eran mejores que yo Atléticamente, físicamente y todo Y la única que quedó por constancia Y porque... Realmente amaba... Hacerlo aunque no fuera todos los días Eh... Fui yo Y fui la única que quedó en la escuela De ese entonces Y ahí llegó la diva Y después surgió Y glamour Y belleza Y ustedes mirándome Obviamente La gran parte de tu carrera Fue en revolución Exacto Tu primera lucha ¿Contra quién fue? Mirage Mirage Que hace poco volvió a la lucha libre ¿En serio? Sí No sabía Sorpresa Sorpresa Seguramente 2019 Mirage va a dar que hablar Ella fue... En ese tiempo no era campeona Si menos no recuerdo Ella No No La campeona creo que era en ese entonces Tiffany Ahora Zatara Creo que ella era así Sí Porque en ese tiempo estabas Estaba Tiffany Estaba Mirage Estaba Prima Sober Y yo Y tú Eran las cuatro pilares de la lucha libre femenina en revolución Sí Sí No, fue increíble esa lucha De hecho la tengo destacada mucho como la mejor lucha que he tenido en toda mi carrera ¿Por qué? Porque me hizo romper No sé Y yo siempre fui de... Muy básica Y en ese entonces No sé Como que Jessy Salió a dar cara Porque Era... Jessy solamente, ¿no? La diva del ring Y cuando terminó la lucha No sé cómo ella se para y me abraza Así como, ya, genial, niña nueva Bacán Aplausos para ella Y yo la empujé Y me bajé del ring Y dije, no Yo no quiero ser la face que todos aman y todo Yo no quiero ser igual que tú, igual que tú, igual que tú Quiero ser la diva del ring Quiero ser única y especial Y la empujé, subí, adiós Y al otro Ya era la diva del ring Y ahí empezó Y por eso nació la diva del ring con la primera lucha Contra Mirage Mi mejor amiga Que igual fue bueno ese juego Después de... De todos los feudos No tenía muchas rivales en revolución Técnicamente Eran cuatro o tres luchadoras contándote a ti Nunca... Se te pasó por la mente ser campeona Hasta que llegó... Aquel día Si mal no recuerdo aquí que tú me tienes que ayudar Con quince años fuiste campeona Si Con quince años Una de las más jóvenes Sé que hay luchadores que han sido más jóvenes campeones Pero en el caso femenino Tú fuiste la luchadora femenina Campeona Con menor edad dentro de la lucha libre chilena Sí Un riesgo Pero también algo que fue saliamente manejado Ay no sé Es que igual todo así como... Empezaste muy chica a entrenar Empezaste muy chica De hecho todos parten desde los 18 en adelante A ser luchadores por el riesgo Y aparte que antes no era tan profesional Como se le está tomando ahora Entonces lesionarse ya implicaba un costo Y que no sé a lo mejor El papá de la persona que se lesionó iba a denunciar Y ya un lío tremendo Yo creo que se llevó súper bien Lo manejaron súper bien En revolución lucha libre Y... Ese día que fui campeona fue en Rengo Realmente me sacó mucho de onda A mí me tomaron mal en Rengo Porque luché contra el Prima Sommer Y que le tuvieran mal a Prima Sommer Era como... Muy... Lógico Y era como muy... No sé Muy pegada a la familia y todo Y Jessy que rompiera con eso Y saliera con el campeonato Y aparte con 15 años Fue... Cambiar mucho el chip de lo que era Jessy Porque ahora tenía que ser más grande Y yo creo que fue cuando empezó a madurar Jessy Porque antes era como la niña Mimada de la lucha libre chilena La niña que le daban todo La niña que era tramposa Pero la niña Después de que empecé a ser campeona Fue... La diva La diva que era la mimada La diva que le daban todo La diva que hacía lo que quería Y... Empezó a madurar lo que era Jessy Y... De ahí al estrellado yo creo Porque no fue un mal reinado tampoco Creo que fue... Uno de los mejores reinados que ha tenido Revolución En ese entonces Llamativo Todas querían luchar contra la diva, no? Dentro de tu palmarés Dos veces si no me equivoco Sí Dos veces campeona femenina Una vez campeona mojonera Pero eso vamos a llegar a tocarlo después No, no, no hablen de eso por favor Yo voté ese título a la basura No quiero saber nada más de él En serio... Quedaste en la lista Al igual... Al igual... Es que... Mira... Te voy a contar la historia Fue en Iquique Iquique... Me encanta Iquique La gente es muy genial De hecho me adoran allá Y... Me dijeron ya contra Sara Fenix Nunca estaba pauteada que iba a ser Por el campeonato mojonero que tenía ella Eso fue un impacto Iquique Sí Y yo dije Ya es genial Una lucha contra Sara Fenix Fácil Y... Me pasaron el papelito ya Todo perfecto Contrato Listo Llego allá Me subo al ring Y la presenta... El presentador dice Por el campeonato mojonero yo Que... De hecho está el video donde yo le digo Sara cúbreme por favor Y me tiro al suelo para que me cubriera Porque yo no iba a luchar por eso Pero como yo dije ahora recientemente que fue fácil Realmente fue fácil y le gané Y... Yo no quería recibir ese campeonato O sea que onda La tiba recibiendo una cosa de mojones Más encima que lo tuvieron puras asquerosidades Y malos luchadores ¿También lo tuviste tú? Pucha que pena Sorry si... Te duele Pero no me importa Lo tuvieron pura gente Pajera Y... No... No... Un conjunto de... De asquerosidades De gente Ah... Ya... Y yo no quería recibirlo Y al final lo recibí ¿Y qué hice yo? Fue hacer una encuesta en Instagram Donde pregunté ¿Qué hago con esta cosa? Y la gente me decía Quémalo Eh... Bótalo Eh... Córtalo Ponele glamour Quírelo Y hacerlo respetar Porque ahora vale Y muchas cosas ¿Y qué hice yo? Lo agarré Lo boté a la basura Y... Después no sé qué habrá pasado con él Pero yo lo boté a la basura Y con eso me siento muy feliz Porque... Siento que nadie más lo hubiera hecho Solo la diva Y se hizo Ya... Disculpa si te dolió No... Todo... Todo bien Todo bien Certo Durante tu época de Revolución Supongo que... Tú... Veías hacia otras agrupaciones Las luchadoras Más que nada En ese tiempo Tú no tenías la facilidad Para luchar en otro lado Pero... De más que... ¿Viste alguna lucha? ¿Había alguna luchadora Que en el tiempo De que tú estabas En la misma revolución Decías... Yo quiero luchar con ella Yo siempre lo dije Pero súper internamente Lo compartía con mis compañeros De entrenamiento y todo Y yo decía... La primera luchadora que vi Luchar acá en Chile Que tenía 10 años yo Fue Alison Evans Y yo quería... Luchar con Alison Evans Porque fue la primera que vi Y la primera que dije... Yo quiero ser como ella Igual... ¿Cachai? Y... Con ella fue... Y con ella se dio también una pelea Donde yo... Realmente... La insulté... Le dije todas las verdades... Pero... Al fin y al cabo... Siempre la respete... Siempre... La he tenido como... En un centro... Donde... Están las demás luchadoras chilenas... Y... Ella... Ella súper destacada... Porque fue la primera luchadora que vi Y la primera luchadora que dije... Wow... Yo quiero ser como lo está haciendo ella... Porque ella es buena... No es mala... Y ahora que se retiró... Igual como que... Me dolió un poquito... Porque como fue la primera que vi... Y... Era pequeña... Y... Era muy fanática de la lucha chilena... Y no era... En ese tiempo... Jessy... Sino que era... La niña chiquitita... Que... Veía esto con ojos... Como lo ven... Muchos fanáticos... Era... No sé... Era como... No sé... Yo a la Elizabeth le hacía hasta carteles... ¿Cachai? Entonces igual era como muy marcado... Que yo quería luchar contra ella... Y quería demostrar... Ser mejor que ella... Porque... Así era... Así quería formarme... Desde el momento en que yo me senté en el asiento... A verla... Le dije... No... A mi papá... Porque yo iba con mi papá... Le decía... Papá... Yo voy a ser como ella... Y mejor... Y así fue... Hoy en día... Tú... Ya estás fuera de revolución... Lo vimos en el último evento... La última... La última persona con la que luchaste por tu campeonato... Fue... Gaby Rose... Que... Era tu... Aprendiz... Mejor amiga... No sé cómo llamarlo a esta altura... Y... Ella te lo quitó... Aunque... Sin mal no recuerdo... Fue una triple amenaza... No... No me lo quitó ella... Fue contra Crachilda... Crachilda... Primera vez que venía Crachilda... Revolución Lucha Libre... Y la Gaby... Lamentablemente... No salieron los planes como yo quería... Ella luchaba antes que yo... Y tiré el polvo mágico... Polvo de estrella... Y le cayó a ella... No a Coyote... Que teníamos un feudo con ellos... No le cayó Coyote... Y Gaby se enojó... Y apareció en mi lucha... Me pegó... Y me hizo mi final... Más encima la patúa... Y... Puso a... Crachilda encima mío... Contaron tres... Ni siquiera Crachilda me había ganado... Ni siquiera Crachilda me había ganado... Entonces... Fue como súper fácil la victoria para Crachilda... Crachilda nunca en su vida me ha ganado... Fue por ayuda de Gaby Rose... Que eso me dolió como mucho más... Porque fue mi campeonato... Era mi marca... Mi casa... Mi ring... Que viniera alguien de afuera a quitármelo... ¡Duele! Y más encima tu mejor amiga... A la que le enseñaste todas las vacaciones... Le compraste ropa... La llevaste a la peluquería... Le hiciste manicure... ¿Cachai? Pusiste plata en ella... Viene y... Te... No sé... Te embarra tu carrera... Tu... Tu fama... Más encima con Cachinda... ¿Cachai? Es como súper ordinario esa luchadora... Y se lleva el campeonato... Y lo anda paseando por todos lados... Más encima... Con el título mojonera al lado... Porque salía con los dos... Si... Ni siquiera... Con uno que era el más hermoso y todo... Salía con los dos... Es cierto eso... Y no... Gaby Rose... La odio... La odio... Si lo digo a la cámara... La odio... Porque... Como dije... Invertí plata en ella... Invertí tiempo en ella... Más encima... No sé... Es que me duele... Me duele... Porque yo nunca había tenido una mejor amiga... ¿Cachai? Y ahora que le di... No sé... Mi amistad a ella... Ahora... Mira... Se cree en Revolución Lucha Libre la diva... Porque ocupa... Trajes rosados... Dice lo mismo que yo... Lucha igual que yo... Más encima... Sé un poco más original... Pero no lo es... No... Hablís más de Gaby... Ok... Que está eliminada ella... Por mí... Ok... Saltemos directamente... A lo que sucedió... El mes pasado... Año pasado técnicamente... A esta altura... Que fue... La primera... El primer tie-out... En Sudamérica... Se eligió Chile... Todos los ojos estaban... Acá... En nuestro país... Y tú fuiste una de las... Cuarenta y dos... Si no me equivoco... Cuarenta y dos... Luchadores... Luchadoras... Y... Arte marcialista... Etcétera... Que fueron parte... Del trayote... La WWE... ¿Quién nos puede comentar... Acerca de eso... De tu experiencia... De esos cinco días... Cinco, seis días... ¿Papú? Cinco, seis días... Guau... A mí me preguntan de eso... De hecho... Cuando vi el video... Que salió... Yo corriendo las cuerdas... Y haciendo los ejercicios... Que me pedían... Me daban... Cosas en la vuelta... Así como... No puedo creer... Que hice eso... No puedo creer... Como me pude parar... Al frente de ellos... A hacer esto... Realmente... Uno cuando chico... Yo cuando chica... Soñaba con... Estar en esa empresa... Entrenar con ellos... Y... Ver que ahora... Se me está abriendo la posibilidad... Y cada vez... Estoy más cerca... De poder lograrlo... Y que todos lo empiecen a lograr... Es... Genial... Y... Aún no me lo creo... Así como... Pasó... Hace un mes atrás... Mentira... Que pasó... Hace un mes atrás... No... No me lo creo... No... No hay palabras... Para describir... Lo genial que fue... Fue muy cansador... Porque... Nos levantábamos temprano... Teníamos que estar a las 8 y media... Ya... Listos para que fuéramos... Al cerro... Y... No sé... Ah... Me levantaba temprano... De hecho... Mi compañera de... De equipo... De... De habitación... Era Satara... Y yo todos los días... Le decía... Estoy nerviosa... Y cuando me acostaba... Estoy nerviosa... Y me levantaba... Estoy nerviosa... Y todo el día... Andaba nerviosa... Y... No comía... No... No sé... Era... Realmente no era yo... Porque yo soy muy... Y no era... Me estaba cuidando caleta... De hecho... Se servían muchas cosas... Y... No sé... La pasaban súper bien... Y yo todos los días... Estaba muy concentrada... De que tenía que salir bien... Porque aún no me creía... Que tenía la oportunidad... De... De que me vieran... Y de que una empresa tan grande... Estuviera acá... En Chile... Buscando luchadores... Chilenos... Y latinoamericanos... Ya... Aquí... Voy a tirar una pregunta... Complicada... Aquí... Obviamente... Si quieres... No... Está bien... Si... Son cosas que... Mi familia... Que suceden... Aquí... Puedes responderlo... Con sinceridad... Puedes omitir... Simplemente... Pero yo creo... Que la mayoría... Le interesa saber... Hace poco... Bueno... El año pasado... En el último evento de revolución... Fue tu última lucha... Si... La triple amenaza... Contra... Prima Sommer... Y Gary Rose... Si... Y... Ahí anunciaste tu... Salida de la agrupación... Nadie se lo esperaba... Nadie se lo esperaba... De hecho era como... Volví a la diva de revolución... Siendo que estaba fuera hace tiempo... Muchos no sabían que yo estaba fuera... De revolución... Pero... Si... Yo me había ido... Hace ya... Harto tiempo atrás... Y... Volví solamente por una razón... Que fue el público... Yo realmente quería dejar en claro... Que la diva ya no iba a ser más de revolución... Porque me escribían mucho... Que me iban a ir a ver... Que iban a estar ahí apoyándome... Pero... No... Yo quería dejar en claro... Que no iba a ser así más... Y que la diva ahora... Iba a tomar otro gran paso... De seguir sola... Y... Realmente me dolió mucho... Eh... Despedirme de la casa... Que me dio... No sé... Que me hizo crecer... Como Jessy... La diva del ring... Sin ellos... Yo realmente... No hubiera sido nada... Y... Estoy muy agradecida... De los tres profesores... Que... Que tuve... Pero yo creo... Mi mentalidad cambió... Porque... Necesito aprender... Crecer... Conocer... Llorar... Reír... Disfrutar... Porque al fin y al cabo... Este es mi sueño... Y... Nadie en base... A decirme... No... Sabes que... Tu sueño... Lo voy a construir yo... Y... Te dejo el camino libre... Uno tiene que empezar a forzar... Su camino... ¿Cachai? Y eso fue lo que hice... Y despedirme de Revolución... Y el público... Fue doloroso... Pero... A la vez... Estaba tan contenta... De hacerlo... Y... De todo lo que estaba pasando... Ahora... Últimamente... El triao... Eh... Dejar mi casa... Para emprender... En otro lado... Cambiar el... El entrenamiento... Antes era en Revolución... Ahora es en... Ya yo estoy yo... Que me ha servido mucho también... Conocer gente... Yo... Nunca había tenido la posibilidad... De compartir con mucha gente... De... Luchadores... Que llevan años... Y que nos habíamos topado... En... Muchas... Eh... Muchas veces en Revolución... O en la calle... Compartir con ellos... Porque eso... Eso hace bien a un luchador... Seguir creciendo... Seguir conociendo también... Eh... Darles mis tips... De que... Soy la más guapa y todo... Y que... Tienes que tener la mugura y todo... Eso es... Es genial... Y compartir todo... Y sobre todo... Yo creo que crecer... Crecer y... Revolución Lucha Libre... Volví por mi última lucha... Dejar en claro a la fanaticada... Porque eso es como... Lo que realmente me importa ahora... Los fanáticos... Siento que seguir... Sin ellos... La lucha libre... No sería nada... Porque al fin y al cabo... Ellos... No sé... Te están comprando... Tu polera... Están... Siguiendote... Yo tengo muchos fanáticos... Que... Me hacen dibujos... Y que me lo llevaron... No sé... Ese día... Recibí una... No sé... Una muñeca como a Eva... Bonita... Después recibí unos cuadros... Cachai... Que yo ni siquiera me imaginaba que... Que... Me iban a hacer esos regalos... Siendo que ellos no sabían que yo me iba... Nadie sabía que yo me iba... Ni siquiera los luchadores... Yo creo que... Yo le dije a mis profes... Porque tenían que decirme... Que si podía hacerlo o no... Y... Le dije... A nadie más... Mi familia... Que iba a estar ahí arriba... Pero nadie más sabía que la Jessy se iba... Y cuando agarré el micrófono y me despedí... Igual como que la gente me odiaba... Me dijo... Que pena y todo... Se va... Que mal... Que triste... Y estaba mi mejor amiga de años... Arriba del ring... Que fue... Que yo le pedí que por favor se quedara... O si no se hubiera ido... Pero yo le pedí que se quedara... Que fue Prima Summer... Y me abrazó... De hecho... Ella... En su... Tonalidad de mala... Me abrazó con asco y todo... Pero yo la quiero... La quiero... La quiero... Aunque huele mal a estiércol... La quiero... Y... Me dio pena por eso... Que estaba mi mujer amiga de años... Que... Entrenábamos juntos todos los días... Que... No sé... Pasaron tantas aventuras... Geniales con Prima Summer... Que me dolió que estuviera ella... Y estuviera... Estar enfrente del público... Que mi papá nunca va a las luchas... Y que esté ahora... Porque es mi última lucha en revolución... Eh... 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 No sé... Fuerte... Pero a la vez... Estoy contenta... Contenta de lo que estoy haciendo... Y creo que es el gran paso... Para seguir creciendo y avanzando... En este modo... El 2018 fue el año donde tuvimos luchar... Tal como nombraste antes... Quique... Sí... Calama... Sí... En... Clandestino... Fue la última fecha de clandestino... De día viernes... En el torneo de titanes... En el torneo de titanes... En el torneo de titanes... Claro... Genial ese torneo... ¿Faltan lugares por visitar de Chile? Faltan demasiados... Demasiados... Diecinueve... Y... No sé... Seguir mejorando... Porque para mejorar... Necesito rivales nuevos... Así aprendo sus mañas... Aprendo lo bueno que tienen... Y... Crecer... Tú usas siempre el término... De la viva era... Ajá... Pero... Yo recuerdo... En un evento de una extinta agrupación... Que apareció... Otra luchadora... Técnicamente es... Ballet... Manager... No sé cómo llamarla... Mala... Mala... Que es la diva del sur... La diva del sur... La diva de Concepción... Morgan... ¿Cuál es tu opinión sobre ella? Morgan... Yo le dije una vez... Oye tú... Yo soy la diva... Y no... Que tú no podés ser la diva... Porque no tenés glamour... Y no... Me paré así... Súper... Súper... Porque me... No sé... Sentía que... Aquí en Chile hay una pura diva... Y esa claramente soy yo... Las demás son luchadoras... Pero hay una pura diva... Que se respeta... Y es Jessie... Y ella llegó en su parada... Así como no... Yo soy la diva también... Ella se llama la diva original... Exactamente... Original... Bueno... Y... ¿Sabes qué? Yo le dije en Femme... Porque ahí me topé con ella... Y... Ella llegó en su parada de diva... Pero no parece diva... No parece diva... O sea... Tenía unos peluos... Y después un traje... No sé... Como corset... Era más... Bien... Como... No sé... Bailarina... Podría ser... Su papel era como de sexy... Seducía al árbitro... Y una diva se hace respetar... Y no se mete con cualquiera... Menos con un árbitro... O sea... No... No podía... Y... Bailarle a alguien... Salir con esos peluos... Y un traje de corset... Eso dejémoselo a Cristi... Ella lo lleva bien... Pero tú... Sé original... Si te llamas... La diva original... Original... Algo así... Sé original... Y... Cámbiate el nombre a la diva... Porque la diva ya existe... La diva del ring... Es Jessie... Y la diva del ring... Siempre va a ser Jessie... No va a haber ninguna otra diva... De hecho... Mi debut... Que fue el 16 de abril... Eh... Pusieron... Nueva... Diva... Y ya... Aquí está la diva... No hay más diva... De hecho... Ella puede ser otra wasa... Porque es del sur... Otra wasa... No sé... Eh... La vaquera... No... Ya existe una vaquera... Una wasa... Una wasa... Una... Roba nombre... Una poco original... La... Chana... La cuenta... La cuenta... La cuenta original... La cuenta original... Sí... La cuenta... Es lo más rasca que existe... ¿Cierto? La cuenta... Sí... Sí... La cuenta... La fruna... Entonces... Podría ocurrir... En el año 2019... En que... Se toparan por ahí... Sería como una buena lucha... La diva... La diva... La diva original... La fruna del... Original... Bueno... ¿En qué lugar podría ser? Esa es una... Mira... El lugar... Donde sea... En la región... Que sea... En la arena... Que sea... Frente al público... Cualquier público... Con cualquier árbitro... Pero que sea... Contra ella... Sería... Genial... Porque le demostraría... Aparte de enseñarle a luchar... Le demostraría... Quien es la mejor... Viva... Y la única... Que ha existido... En Chile... Aparte... Sería una... Una buena profesora... Porque ella... Es manager... No es luchadora... Ella luchó una vez en FEM... Y vuelvo a repetirlo... No es un luchador... Ahora recordé también... Que también me ocurrió en 2018... Que fuiste llevada... Después del tryout... Fuiste llevada... A... Tradición por cable... A... Foxplayer... Donde tuviste... No sé si llamarlo una encontrón... Pero... Con... Roma... Mi amiga Roma... Sí... Mi amiga Roma... Amigo rival... No sé... No la entiendo... Porque... Yo dije en Foxport... En Foxplayer... Sí... Que... Ella era súper simpática conmigo... Y todo... Y que me gustaría... Que ese campeonato... Se viera en la cintura... A futuro... En Jessica... Porque ella lo tenía... No había robado y todo... No había ni siquiera luchado... O sea... Que pobre... Y... Ella me dijo... Que a lo mejor... No me quería como rival... Me quería como aliada... Y yo quedaba así como... Pensando y todo... De hecho... Jero estaba al lado mío... Y me dijo... Eh... A lo mejor te quiere como... Amiga... Porque te tiene miedo... No sé... No lo sé... Yo a ella la veo muy poco... Entrenar y todo... Y le pone mucho empeño... Y... No sé... La otra vez... Llegó al entrenamiento... Y me regaló unas calzas... Y yo dije... Que pobre... Esperaba más... Pero... No sé si lo hizo porque... Me quiere como amiga... O... Me quiere como rival... Porque fue pobre el regalo... ¿Cachai? O me quiere como rival... Por lo pobre... O me quiere como amiga... Por ya... Un regalo... Bacán... No sé... Y aparte... Lo compartí en redes sociales... Y me respondió... Todo para... La Jessy... Algo así... Pregúntenle a ella... Si me quiere como amigo... Como rival... A mí me da lo mismo... Yo sé lo que valgo... Y yo sé que... Estuve en Fox Sport... Y le hice... Bastante competencia... Me veo bien en cámara... Y ya no... Muy pobre... Muy fea... No, es bonito... Me caería... Pero no... Este 2019... Obviamente... No tienes una... Marca... Que tenga... Las luces... Puesta en ti... Pero... Puede ocurrir algo... Que cambie tu carrera... El tryout... Fue algo... De la W... Fue algo... Que para ti... Lo personal... Te tiene que haber marcado mucho... Y quién sabe... Si podríamos estar hablando... Del último año de Jessy... En Chile... ¿Tú cómo lo ves? Ni yo lo sé... Solo espero... Que por favor respondan... Porque igual... Hablando súper... De la experiencia que tuve... Había mucha competencia... Había muchos buenos luchadores... Como buenas luchadoras... Y... Creo que todas marcaron mucho... Y todos marcaron mucho... En el tryout... Y los marcaron a ellos... Como cada persona... Tenía algo diferente... Que ellos les... Podía servir... Pero... No sé... No sé... Tengo que esperar... A ver lo que pase... Y lo que... Quiera... Y... Ponerme la camiseta... Por alguna agrupación... Yo creo que eso... No va a pasar... En este momento... No va a pasar... Yo estoy entrenando... En Yeyos Goyo... Y... Luchando... Donde me inviten... Y... Donde cumplan... Lo que... Jessy pide... Porque Jessy es diva... A Jessy no la podéis meter... En un camarín... Con cualquier persona... No la podéis tener... En algo cochino... No podéis tenerla... Sin agua... Obviamente... Porque es una diva... O sea... Estoy haciendo la pega... En el tryout... Tuviste corear... Con quien es la primera chilena... En luchar en Japón... La chilena que actualmente... Lucha... En México... Que tiene su nombre... Ganado en... La lucha libre mexicana... No de forma masiva... Pero si... Ya se hizo un nombre... Sí... Como es Stephanie Baker... ¿Cuál es tu opinión de ella? Mira... Te voy a contar... Cómo fue... Enterarme de los nombres... Que iban al tryout... A mí cuando me dijeron... Del tryout... Yo pensé... Y siempre dije... Ay... Satara va... Porque ya fue... A David Aby... Pero... ¿Quién? ¿Otra chilena irá? No sé... Y empecé a investigar... Y quedaba una semana... Días para... Que fuera el tryout... Y me dijeron... Oye... Parece que va ella... Y yo... ¿Quién? Stephanie... Y yo... En Japón... En México... Y así... Haciéndome la... Como que... No sé... Estaba tan nerviosa... Que me ponía nerviosa... De todo lo que iba a ocurrir... En el tryout... Y la busqué... Busqué su luchito... Y ahí recién conocí... Porque yo no había conocido... A Stephanie antes... De hecho... Muy poco sabía de ella... Porque sabía que se había encontrado... Una vez en Revolución... Con PrimaSomen... Y solamente sabía que... Fue... Hace mucho tiempo atrás... Sabía que ahí luchaba... Pero yo no sabía... Que seguía luchando en México... Que estaba en Japón... Y toda su carrera... Bien hecha... Y cuando la conocí... Dije... No... Máquina... Ella... A lo mejor va... Porque realmente... Es muy muy buena... Por algo está ahora... Luchando en Japón... Y está luchando en México... Y tiene bastante lucha... Y es muy conocida también... Y... Es un amor de personas... Yo... Me senté a hablar con ella... Un rato... Y me decía... No... Tú tienes que hacer esto... Y esto otro... Y... Y escucharla... Era como... Qué... Qué genial que te digan... No sé... Que te pueda ayudar... Y que te quieran ayudar... Tu misma... Eh... No sé... Eh... Misma... La misma luchadora de acá... Chilena... ¿Cachai? Una luchadora que partió acá... Y que ahora está... En México... Y de México pasó a Japón... Y escuchar... Que te está ayudando... Que te está dando consejos... Eh... Bacán... Y te llena como un luchador también... Porque... Muchos ven acá en Chile... A XL... Como un gran luchador... Porque fue a... La W... Porque ha ido a Japón... Y ha roto barreras... Que ningún otro luchador había hecho... Y así como yo veo a XL... Así... Y muchos... Luchadores también lo ven... Yo a ella... Después que empecé a investigar su historia... También la veo así... La veo como... Soy su admiradora... Porque... La... Niña... Salió de Chile... Y fue al extranjero... A triunfar... Y le fue bien en México... Y ahora fue a Japón... Donde... La mayoría de los luchadores quieren ir... Y las luchadoras también... Y... Ahora... Está en el triado... ¿Cachai? Y del triado puede que llegue a la W... Porque ya fue a México... Ya fue a Japón... ¿Por qué no puede llegar a la W? Al revés... Y... Fue... Genial compartir con ella... No sé... Era... Motivante... Podría decirte... Pero sí la investigué mucho... La investigué mucho... Pero no tiene el amor... Así que no me preocupa... Pero podría ocurrir... En algún momento... Una lucha contra ella... Ay... Sería genial... Yo creo que... Yo subí una foto... Satara igual la subió... Esas tres luchadoras... Que hagan... Una triple amenaza... El cartel lo diría... La diva del ring... Versus... La cabrona y una sola... La cabrona... La primera que fue a la W... Y... La primera chilena... La primera chilena... Que fue a Japón... Sí... Mira... Yo no he ido a ningún lado... Fui Quique... Pero... La diva del ring... Fui Quique... Todavía está a tiempo... Orgullo... Todavía está a tiempo... Todavía falta tiempo... No... Antes de luchar afuera... A mí me gustaría luchar acá... En Chile... Recorrer muchas arenas... Soy como muy orgullosa... Del producto que hay acá... Y... Del público... Por eso digo... Siempre el público... Para mí es como lo más importante... Si el público está contento... Ya estoy feliz... Ya sabes la agrupación... Ya sabes... Tienen que... Ponerse las pilas... Sí... Hoy en día... Ya que conocimos gran parte de... De tu pensamiento... De la diva del ring... La diva... Pero quiero... Que salga un poco del personaje... Un poquito... Oye lo he hecho... Vamos a romper... Vamos a romper un poco... No, no... ¿Qué hubiese pasado... Si... Técnicamente... No hubiese podido... Entrar a la lucha libre? A la lucha libre... Mira... Yo realmente... Soy del pensamiento... De que no sirvo... Para otra cosa... Que no sea... Luchar... Porque lo hago bien... Y creo que cocinar... Y hacer el aseo... O... Trabajar en algo... No sé... Hacer lo que sea... Soy... Mala... Pero malísima... Hasta para dibujar... Pero... No sé... Estoy estudiando... Kinesiología... Y algo que realmente... Me gusta mucho... Es la medicina... La salud... Kinesiología... Por... No sé... Se lesionó... O... No sé... Me ha tocado... La otra vez... Valentín... Bravo... Se llama... Sí... Se lesionó... Y le dio algo... En el tobillo... Yendo para... La pierna... Los gemelos... Y dije... Oh... Genial... Voy a hacer mi primera práctica... Así... Súper... Contenta... De hecho... Me bajé del entrenamiento... Y lo empecé a ayudar... Y todo... Pero solamente para cachar... Cómo era... O no sé... Un E15... O que se le cortó un tendón... Porque eso fue... Cómo era... Y todo... Y... Ahí estaba... Yo creo que eso... Sería así... La lucha libre... Pero igual... Kinesiología nació... Por la lucha libre... Porque me lesioné... Quise hacer eso... Porque quería investigar... De qué me había pasado... Si tú tuvieras que definir... A ti misma... A Jessy... ¿Cómo la definirías para el mundo? Aparte de la diva... Como... La mejor... ¿Por qué? Porque Jessy siempre... Desde que subí en la primera lucha... Demostró que podía ser... La mejor... Y que era... La mejor... Así de simple... Jessy se propone algo... Y Jessy lo va a cumplir... Y va a ser la mejor... Porque así es... En lo personal... Y así es... En la lucha libre... Ya... Llegando a la... Parte final... Ya que hemos respondido... Muchas cosas... La consulta que siempre hacemos... O sea... A ti... ¿A quién te gustaría... Que estuviéramos... Enfrente a cámara? Que contara sus cosas... ¿A quién te gustaría... A ti escuchar? Y ver al mí... Escuchar... A... La Roma... Porque... Yo a la Roma... La admiro mucho... Es muy buena... De hecho... Siento que... Que la critiquen... Me encanta... Me encanta... Escuchar más... Las críticas de ella... Y todo... Porque yo sé que a ella... La llena... Y la motiva más... A seguir haciendo lo que le gusta... Y a tapar boca... Y a seguir... De aquí en adelante... Surgir... Y crecer... Yo a la Roma... La he visto luchar... Entrenar... Y... Haciendo promos... Y... Puedo decir... Que ella es buena... Roma... Ya... En la lucha... No sé qué le pasa... En serio... Hablando súper en personal... Eh... No sé... Siento que se la comen los nervios... Porque entrenando lo hace bien... Entrenando ella... Yo sé que puede dar mucho más... Y... Es el manso personaje... Aprovechenlo... O sea... Odienlo... Porque... Es la única forma que ella va... A crecer... Y va a ser la mejor... Así de simple... Yo quiero escuchar la Roma... Yo quiero escuchar la historia de ella... Porque yo siento que ella ha pasado por malas experiencias... En la lucha libre... Y por buenas experiencias... En la lucha libre... Roma... Ahora está en la tele... Cosa que nunca... En la vida... Se había visto que un luchador... Estuviera en la tele... Aparte de Ariel Levi... Que Ariel ya estaba en la tele... Y después se metió a hacer lucha... Pero Roma estaba en la lucha... Y se metió a la tele... ¿Cómo lo hizo? Por su personaje... Por como es... Roma... La odian... Por como es... Así de simple... Y Roma es el manso personaje... Que puede surgir... Y a lo mejor puede ser mi amiga... ¿Por qué no? Ya... Y para cerrar... Te damos la libertad... Están las cámaras... Para ti... Dirígete a tus fans... A tus detectores... Mándale el mensaje que tú quieras... Libertad de expresión... Que para este 2019... Se preparen... Porque Jessy va a ir... A muchos lugares... A conquistar... Y a darle glamour... A muchas rivales... Que aún no me topo... Y... Eso... Que sigan disfrutando... De la lucha libre... Que se pongan las pilas... Porque Jessy... Es muy muy guapa... Hay muchas luchadoras... Que no son muy muy guapas... Jessy lo hace bien en el ring... Hay muchas luchadoras... Que no lo hacen bien en el ring... Jessy se toma una dieta... Entrena... Y como dice Guanchulo... El luchador tiene que ser sin poleras... Algo así... Luchador sin poleras... Eso es lo que le falta a la lucha libre... Que salgan sin sus poleras... Que estén tonificados... Y que se tomen esto en serio... Porque... Esto va en serio... La W ya se fijó en Chile... La W ya está... Con los ojitos puestos los luchadores chilenos... Y... Gracias a los fanáticos... Porque yo creo que... Si no hubiera tantos fanáticos... Acá en Chile... No existiría... Gracias a los medios... Porque los medios... Comparten todo... De los luchadores... Y hacen historia... Y hacen que los luchadores de Santiago... Estén brillando en Antofagasta... Y que los luchadores de Antofagasta... Estén brillando acá en Santiago... Entonces... Gracias a los fanáticos... A los medios... Y a los luchadores... Que se toman esto en serio... Y sigan tomándoselo en serio... Y más en serio... Y quiero ver cuerpos... Y mujeres... Fuertes... Como la diva... Pero no van a ser... Tan divas... Porque no tienen glamour... Y no son bonitos... Y aparte... No voy a tener mejor amiga... Ni mejor amigo ahora... Porque ya me... Me lo hicieron... Gasté plata... Talento... Tiempo... Así que... Eso... Que sigan a la diva... Y que sigan la lucha libre chilena... Porque es... Buena... Y bueno... Esto fue la novena entrevista que vale... Agradecemos a la diva del ring... Jessy... Y a ti... Y... Estén atentos que... Seguimos con... Más sorpresas... Más entrevistas... Y esperemos que... A quien nombraste... Roma... No... No acepte la entrevista... No... La verdad es que... Me da lo mismo escucharlo... Así que... Puedes seguirnos en las redes sociales... Lo mismo que a ella... Que a... A la diva del ring... Síguela... Agradecemos nuevamente... Por permitirnos entrevistarte... Y... Nos veremos la próxima...